¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarnos. Gracias, como siempre, por la posibilidad de ingresar a sus hogares. Nosotros, en estos momentos de cuarentena, donde definitivamente la situación no es nada fácil, no podemos parar. Debemos continuar. Aunque la mayoría de nuestros trabajadores viven en la Ciudad del Alto, necesitamos seguir llegando hasta usted, ya sea con mensajes, ya sea con recomendaciones, en fin. Y bueno, pues la televisión, los medios son una de las tareas y las misiones más nobles, porque nuestra misión es obviamente informarlo, entretenerlo, hacer que conozca, también que se divierta en casa, que la pase bien junto a su familia. Pero el día de hoy tengo un material que no es para nada agradable, en absoluto. Es un material que va a dejarle con un mal sabor de boca. Sobre todo si usted, bueno, yo prefiero no hacer más conceptos, más criterios, pero si usted tiene un particular amor por la comida china, o una preferencia por la comida china, aquí le voy a mostrar muchas de las prácticas que tienen los chinos, producto de una impresionante hambruna por la que pasamos. Y qué encontramos. Hace algunos días atrás me llegó a mi WhatsApp, desde Australia, un material que decía los chinos no tienen perdón. Y era un video argentino de Infobae, una de las agencias de noticias más importantes de la Argentina, que hacía una reflexión. ¿Por qué, desde hace un tiempo atrás, siempre las peores epidemias nos llegan desde la China? ¿Cuál es la razón para que de pronto la China se convierta en el calvo de cultivo de epidemias que nos destruyen, que nos enferman y que, como ahora, nos llevan a una cuarentena mundial? ¿Por qué en la China? ¿Por qué desde ese país? ¿Por qué no sale, aparece en Rusia o aparece, no lo sé, en Alemania o aparece hasta en Latinoamérica, que tenemos prácticas muy poco higiénicas? ¿Por qué en la China? Pues los videos que les voy a mostrar, por favor, menos mal que el programa va tardecito, agárrese el estómago porque son videos que realmente le van a afectar la sensibilidad. Y el programa del mediodía, si usted tiene niños por allá, por favor les recomiendo, aléjelos a los pequeños. Y mándelos a jugar a otra área de la casa, póngales, no sé, unos juguetitos ahí para que se distraigan, porque lo que le voy a presentar en el programa del día de hoy es impresionante. Desde el más repugnante mercado que tiene Wuhan, China, desde donde salió el coronavirus, hasta las prácticas indolentes e inhumanas de los chinos del asesinato y la alimentación de animales, no solo vivos, sino animales como los perros y otros. ¿Está usted preparado? Permítame mostrarles el primer material que llegó a mi WhatsApp y que me ayudó a preparar toda esta investigación. Adelante. ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año de 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tenían un problema. Un número monstruoso de personas se estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible. Un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes y en un lugar exactamente igual a ese. En 2002, un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves o de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola, de los murciélagos. Y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines, hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto, es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Si bien hay mercados en todo el mundo, los de China son especiales porque tienen todo tipo de animales, incluso salvajes. Que todos estos animales convivan en los mercados, es producto de una decisión que China tomó hace décadas. En los 70, el país desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas. Y el régimen comunista, que controlaba toda la producción, no lograba alimentar a su población de 900 millones de personas. Casi obligado, el régimen cedió el control y permitió la producción privada. Mientras la mayoría se ocupó de alimentos populares como el cerdo, algunos pequeños granjeros se abocaron a cazar y criar animales salvajes como forma de sustento. Y como la actividad comenzaba a alimentar al pueblo hambriento, el régimen los apoyó. A fines de los 80, no solo respaldó la actividad, sino que la institucionalizó. Y así nació una nueva industria en China. Las pequeñas producciones se transformaron en grandes. Y las grandes poblaciones de animales favorecen las chances de que un ejemplar enferme y propague el virus. Y si, además, un mismo productor trabaja con varias especies, aumenta el número de virus en las granjas. Como si fuera poco riesgo, la legalización de este mercado también aumentó la existencia de uno paralelo y clandestino. Animales como tigres, rinocerontes y pangolines son traficados diariamente a China. En este contexto sucedió lo inevitable. En 2003 apareció el SARS. El virus nació en un mercado en el sur de China. Los científicos hallaron sus primeros rastros en una granja de gatos y vetas. En ese entonces, y bajo presión internacional, China prohibió el mercado de estos animales y de otros salvajes. Pero unos meses después, rehabilitó 54 especies. Es que la industria de animales salvajes en China no es solo para consumo humano, sino que se producen tónicos estéticos, estimulantes sexuales y medicina alternativa. Solo una minoría consume estos productos. Los ricos y poderosos. Es a esta minoría que el gobierno chino privilegia, en detrimento de la seguridad del resto. China suspendió miles de mercados como el de Wuhan, en cuanto el brote del coronavirus se descontroló. Pero las organizaciones de todo el mundo exigen al régimen que directamente los prohíba. Xi Jinping evade esa responsabilidad y ante cada brote solo ordena enmendar la ley de protección a la vida salvaje. Si no cierra para siempre estos mercados, brotes como el del coronavirus seguirán surgiendo. Bueno, pero en este video que usted ha visto y que me imagino se ha debido quedar impresionado, nos da solo así una pequeña reseña de lo que sucede en la China. Usted sabe que China es un gobierno comunista, un gobierno comunista desde el siglo pasado, que ha entrado, usted sabrá, ha llegado a los temas espirituales budistas, ha arrasado con el Tíbet, ha arrasado con ciertas regiones. Entonces, Taiwan se ha alejado de la China, se ha hecho como una república independiente de China para no caer en ese modelo comunista que sin duda alguna los ha disparado hasta el cielo desde el punto de vista económico. Son en este momento la cabeza de los tigres del Asia, una economía pujante, creciente y todo. Pero, ¿a qué precio? Me pregunto. Bueno, a continuación le voy a presentar un material muy interesante de una investigación que se hace sobre qué sucede, también muy parecida a la anterior, de por qué en la China se come todo. O sea, ¿qué puede suceder en la cabeza del ser humano? ¿Cuál puede ser su necesidad tan grande de poderse comer todo aquello que camina? Inclusive a tu propio perro. Entonces, el material que viene a continuación es fuerte también, es impactante, pero además nos ayuda a entender todo ese ciclo histórico y económico de cuántos años vivieron con hambruna los chinos para llegar a lo que ahora son. Veamos, por favor. En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos. Pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos, y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94, probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow, del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, encontraron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos, y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tirrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus, en cambio los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años, no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año, China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía, más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía atípica? Para comprender qué es una neumonía atípica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos, con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002, ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que se da de manera más rápida. Y la persona se asfixia, no puede respirar, además se le suman dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando a que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica. Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas, corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual, ¿qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado N-CoV-2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH, y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas, y es necesario crear un ambiente especial, por tanto es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano, pudo acoplarse en este, y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN, con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente sea resistente a estos virus, también cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado, y por otra parte el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor, tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del N-Cov. Esto sucede a finales del mes de diciembre, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos, debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local, y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el primero de enero se cerró ese mercado, y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven. Por tal razón, podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus, y fue catalogado como N-Cov. El 11 de enero sucede la primera muerte, producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus, de esa manera ya se pueden hacer los primers observadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17, un artículo publicado en el Imperial College de Londres, advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1.700. El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, o mejor dicho, puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta, dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo Lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias de esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. El 29 de enero se confirma que la epidemia, o pandemia ya en este caso, supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. Actualmente ya vamos cerca de 10.000. Hoy 31 de enero, les dejo en la descripción del video el mapeo hecho por la Universidad de Johns Hopkins, donde se aprecia la cantidad de estos casos confirmados, o sea que tienen la enfermedad verazmente, así como cuántos han fallecido y cuántos se han recuperado. El 26 de enero habían cerca de 3.000, ahora ya hay casi 10.000, y probablemente seguirá subiendo. Y por último, el 30 de enero del presente año, la OMS la declara Emergencia de Salud Pública a nivel internacional. Entonces, estimados amigos, estamos bajo una amenaza en la cual se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que se puede hacer es alimentarse bien para aumentar las defensas y evitar en lo posible contacto con personas con problemas respiratorios y que hayan venido de Asia. Lo que usted ha visto es exactamente lo que tiene China como práctica. China ha olvidado, o sea, es interesante esto, porque desde la psicología, el ser humano se sensibiliza con muchas situaciones, pero si se le presenta al ser humano muchas veces seguidas esta situación, llega un momento que lo desensibiliza. Entonces, yo ya no siento lo que en un momento, lo que hace 10 años me lastimaba, ahora me tiene sin cuidado. Lo que hace 3 años me lastimaba, pero por una necesidad de sobrevivencia, he tenido que aprender a comerme lo que sea, entonces ya ahora me ha desensibilizado. Pero bueno, afortunadamente nosotros tenemos a esta nueva generación de youtubers jóvenes que son potenciales comunicadores desde las redes sociales que salen a viajar por el mundo. O sea, hay muchos youtubers en las redes que van por un país, por otro, y que nos cuentan y viajan con nosotros porque podemos ver. Entonces, justamente un youtuber español visitó el mercado de Wuhan. Y si usted busca en internet, hasta el Luisito Comunica estuvo en el mercado de Wuhan, porque el mercado de Wuhan es uno de los lugares más, no quiero decir asqueros, repugnantes que puede existir. Por eso el título de hoy. Entonces, ¿quiere ver usted el mercado de Wuhan? Vamos adelante, por favor. ¿Cómo nació este virus y dónde está el problema? Incluso prevenir males mayores. En el mercado de Wuhan, donde empezó la epidemia, era un mercado de mariscos. Yo traje acá unos caracoles, vendían como cualquiera. ¿Por qué lo llamamos mercado húmedo? Porque vendían, además, 122 animales exóticos. Serpientes, murciélagos, ratas, si ve, en una lista de internet. Esto no está inventado. De hecho, ahí están mostrando el video en pantalla de lo que está. Le podemos contar a Diego, a Diego Velar, ¿cómo son esos mercados, Diego? Bueno, esto responde a lo que yo he dicho varias veces, que es esa frase que nosotros tenemos usual, que es todo bicho que camina va a parar al asador. Para nosotros eso es un chancho, una vaca, un pollo. En China es esto. El principio fueron 100 años de hambruna terrible. Y esto se transforma en una tradición. No es lo que comen todos los chinos. Sí, 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 pero hay un sector de la población que sí lo hace. Y de estos mercados que recurren a esto, que era el acceso a proteínas. Pero, a ver, ¿tiene que ver esto con condición social o con el exotismo? No, no, esto tiene que ver con el origen de una sociedad que padeció hambre. Pensemos que cuando asume Mao Zedong en 1949, el promedio, la expectativa de vida en China era en 35 años. Hoy son 82, por supuesto, hay de todo. Pero hoy persiste como tema cultural, o es propio también de que un sector de la sociedad china no tiene acceso a otro tipo de alimento. No, no, hoy persiste como tradición. Hoy, evidentemente, hay el acceso a todos los alimentos, hay un esfuerzo sanitario enorme en China, y la inmensa mayoría de la población come... Pero no hay prohibición para esto, digamos. Hay una tradición que permanece en el tiempo, cultural y socialmente aceptada, y no hay restricciones. Y ahí están estos mercados, son parte de la historia. Pero estos hábitos se podrían... Pensemos en los puestos de choripanes, ¿qué control sanitario hay sobre choripanes? En un puesto callejero con 40 grados de calor y la gente lo come en la ruta. Y una salsa esa que te pone... Esa es nuestra tradición. Usted que conoce bien todo esto, ¿estos hábitos se podrían, estarían dispuestos a modificarlos? No, ya lo han modificado al 90%. Sin lugar a duda, el cambio es extraordinario. Persiste, esto es un pequeño mercado. Pensemos que esto, en Wuhan, miremos la extensión de este mercado en una ciudad de 11 millones de habitantes. Yo he conocido Wuhan, es una ciudad impresionantemente moderna, no está caracterizada... Además, la cantidad de gente y hacinamiento, quizás, por poner una palabra, también genera que las enfermedades se propaguen rápidamente, ¿no? Bueno, pensemos que aunque el hecho es minoritario, hay toda una historia sanitaria muy débil. Estuvo el zar hace 15 años, hace 10 años hubo un tema gravísimo con la leche, por eso, yo diría, todo ciudadano chino de clase media para arriba no quiere tomar leche china. Aún con la particularización y envasado... Ha quedado marcado. El año pasado se perdieron el 50%, tuvieron que sacrificar el 50% del estor de chancho por la fiebre africana. La fiebre porcina. Ahora, la pregunta, ¿cómo pasa, Claudio, de ese bichito que vos mostrás a la persona, al ser humano? Voy a hacer algo terrible. Digo, los científicos hasta ahora creen que el virus es originario del murciélago. Con un intermediario, como veíamos recién en el video de la serpiente, que veían que la procesaban, la cortaban. Sé que es que el virus... Voy a agarrar un virus. Es microscópico, es para que se pueda ver. Vivía acá y se contagiaba solo en los murciélagos. El virus pasó del murciélago a la serpiente. La serpiente la procesaron los empleados del mercado. El virus ingresó a los empleados del mercado y a la gente que lo consumió. Y cuando se transmitía solo entre los murciélagos, como el virus necesita parasitar la célula, en el ser humano cambió. O sea, muta cuando ingresa a la célula. Muta. Cambió el ARN. Pero, ¿el virus ingresa por consumo o por contacto? Por consumo. Por dos cosas. Por consumo y por contacto de la sangre que vimos los charcos recién en el video que pasaron. Se contagiaron primero los empleados de este mercado. Fueron al hospital de Wuhan. Los atendieron como una gripe. Tenían los síntomas fiebre, malestar. Se contagiaron 16 enfermeros y médicos de Wuhan. Este fin de semana murió el primer médico que atendió a esos primeros. Y a partir de ahí la epidemia no paró. Porque el virus que estaba solo en animales se empezó a transmitir de persona a persona. Pescados, mariscos, anguilas, tortugas, ranas, almejas y otros animales marinos, pero también serpientes, ratas de campo, insectos, grullas, pavos reales y animales prohibidos como cachorros de lobo o tigre, coalas, monos, gatos, perros y murciélagos, son lo que se servía en el mercado de mariscos y comida Juanán de Wuhan antes de ser cerrado el pasado primero de enero. La razón, se cree que fue el origen del brote del coronavirus. Según las autoridades, las ventas ilegales se dan en medio de pésimas condiciones de salubridad, pisos y paredes llenos de tierra y salpicadas de sangre. En el mercado de Wuhan se vendían alrededor de 102 especies diferentes. Salamandras, perros, burros, camellos, cocodrilos, zorros, huercoespines, entre otros. Debido a que se sospecha que el virus se pasó de alguno de estos animales, específicamente de murciélagos o serpientes a algún vendedor o comensal de este mercado, el gobierno chino prohibió de manera temporal la venta y consumo de carnes exóticas. Aunque se ha reportado que en otras ciudades chinas se siguen vendiendo como si nada. En tanto que el mercado de Wuhan quedó vacío. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no es cierto? Ese es el mercado de Wuhan. Viendo otros videos en esta investigación que hice de otros youtubers que estuvieron por allá, dice que es una cosa impresionante, que las paredes están llenas de sangre, que hay pus que cae desde la jaula de arriba con sangre del animal enfermo a otros animales. Entonces, pus del murciélago que cae sobre la víbora y de la víbora que cae sobre el perro. Y el perro se contagia una serie de enfermedades. Y claro, los tienen vivos para podernos matar frescos. Es que esto es algo realmente espeluznante, ¿no le parece? Y peor aún, o sea, matar los frescos, pero no sanos. Porque esos animales estarán muy frescos porque todavía están vivos, pero no están sanos. Y así enfermos se los siguen comiendo. Entonces, es una cosa que realmente a nosotros nos impacta. A mí me decían, oye, los chinos comen perros. Y no me lo creía. Le digo que uno dice, ay, estas hablan por hablar. Pero después de todas las imágenes que hemos visto, ese es el mercado Wuhan. Me hace recuerdo a nuestro mercado Uruguay, que en algún momento fue también un foco de infección, donde se tenían los animales hacinados. Afortunadamente, en este país, los defensores de animales son fuertes y pueden doblegar a un gobierno para que genere leyes. Entonces, parece que en la China no. En la China lo único que les importa es sobrevivir. Ganar dinero no importa. Esclavizando no importa. Déjenme hacer una muy breve pausa. La próxima media hora le voy a presentar el Festival de Yulín, donde es un festival donde exclusivamente se come perros ese día. Y usted va a ver a nuestras hermosas mascotas en imágenes que le van a quedar, le van a dejar impactado. Además, voy a mostrarle más del mercado de Wuhan y algún otro material de ¿Por qué los chinos comen vivos los animales? Espéreme, por favor. Aunque el programa de hoy no es atractivo, les ruego que por conocimiento general se quede con nosotros. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. ¡Suscríbete! 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 Con AXS ahora tienes mucho más velocidades do que precios. 15 megas por 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. Porque con AXS el power es todo tuyo. Si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes los primeros 6 meses. Que incluye a AccessPlay para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras Access, otro level Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Para los que viven o trabajan en zonas alejadas Para los que quieren explorar el mundo Donde nadie más te da internet Llegó SUBE, el internet satelital para tu hogar Banda ancha, con planes desde 10.000 megas Sube al satélite, sube al internet Sube al futuro Llámanos al 800-10-22-32 Agencia Boliviana Espacial Nuestro espacio, tu internet Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses Porque con Access, el power es todo tuyo Si le aumentas TV con más de 65 canales HD Pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses Que incluye a AccessPlay para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras Access, otro level Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes Pagas 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio Solo con nuestros nuevos planes permanentes 6 más 1 de TV HD Pagas 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas Pagas 6 meses y el séptimo no Y así para siempre Access es top en HD Con 74 señales en la más alta definición Suscríbete ya Access, otro level Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT